jaja no quema Q bloqueando Q ok ahorita como les decía aqui estamos viendo el partido de México contra Sudafrica nos llevamos como 29 minutos y ahorita 1-0-0 vayan dando un bonito like aparte de suscribirte y activar la campanita y nos vemos en un ratito mas ahorita les aseguro que siguen viendo abrazo como estan viendo ahorita vamos ganando no se mira vamos 1-0 ganando vamos 1-0 ganando México sigan viendo ahorita les sigo grabando ok ok amigos ahorita se acabo el primer tiempo y ahorita vamos ganando vamos ganando México 2-0 va perdiendo Sudafrica y ahorita les grabo el segundo tiempo eso si quieren como les dije váyanse a los comentarios si quieren que les grabe otro video mañana no se en la tarde no se dejen los comentarios ahorita les sigo grabando sigan viendo ahorita les sigo grabando bye ok amigos ahorita ya empieza el primer tiempo ahorita ahorita vamos con 47 con 18 minutos vamos ganando México 2-0 y no se si nos meten otro gol pero vamos por tercer gol tenemos que ir por tercer gol vamos tercer gol tenemos que México México tiene que ganar solo ahorita ahorita les sigo grabando todos sigan viendo ahorita les sigo no vamos 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 casi casi grababas el gol casi casi ahí lo estoy grabando ok amigos aquí se acaba de terminar el partido de México contra Sudáfrica ganamos 3-0 como les habías dicho estaba diciendo ya me acabo me acabo de levantar ahorita son como las 10-11 10-14 no se traigo la camisa de la selección mexicana porque acabamos de ganar México contra contra Sudáfrica pero ahorita ya me arregle ahorita nada mas me peino nos vamos ahorita que voy al club les voy a seguir grabando sub ahorita vamos para allá y ahorita les sigo grabando sub nos vemos en 5 minutos sub sin camino vamonos como les había dicho como les había dicho ahorita ahorita vamos vamos al club y ahorita que vayamos al club les voy a les voy a grabar más de mi de mi de mi video ahorita voy a mover el carro sigan viendo ahorita que vayamos al club les voy a grabar allá sigan viendo ahorita nos vemos en un medio ahorita les voy a grabar más sigan viendo vamonos no estamos aquí afuera estamos aquí afuera del club esta haciendo mucho calor aqui la gente no sale pero ahorita son las son las son las 12.51 si miren 12.51 de la tarde pero ahorita vamos a ir al gimnasio y ahorita que vaya para allá les voy a grabar ahorita les sigo grabando todos sigan viendo los grabo en 10 minutos sigan viendo ahorita les sigo grabando bye ok amigos ahorita estoy esperando que llegue mi hermano pero ahorita que llegue a la casa les voy a grabar les voy a grabar un poquito les voy a platicar como más de mi club tal hagan el grabo a mis amigos todos sigan viendo todos sigan viendo bye ya ya llegué aquí a la casa ahorita ahorita voy para adentro si quieren dejar aquí en los comentarios aquí van a aparecer mis redes sociales mi instagram mi snapchat mi directo aquí les voy a dejar mi mi facebook en 123 aquí se los voy a dejar y si quieren si quieren que les que les que les que les comparta otro video mañana no se cuando pero hasta aquí les voy a dejar el video denle like compártelo suscríbete y nos vemos hasta mañana nos vemos hasta mañana bye